Por más de una década, Narciso Ramírez Ventura, exalcalde del municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán y candidato a Edil del Mismo por el partido Gana en las pasadas elecciones, fue uno de los líderes de una estructura que se dedicaba al tráfico ilegal de personas, la cual fue desarticulada a través de un operativo. Una estructura conformada por 35 imputados por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas. Según Fiscalía, la estructura operaba a escala regional, cobrando a sus víctimas entre 9.000 y 12.000 dólares por viajes que se realizaban a través de puntos ciegos en el referido municipio y en la zona de la frontera Las Chinamas. Han utilizado diversas rutas ilegales para introducir personas de diferentes nacionalidades, salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses, a territorio estadounidense. El operativo se desarrolló en los departamentos de Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, San Salvador, Usulután y Morazán, haciendo efectivas 28 órdenes de captura. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com.